¿Qué momento? Los del viento y el abismo Cuando llegan me rescatan No me muevas más el piso Una piedra que se ablanda Por tus manos ha pasado Se nos detiene un poco el tiempo En jardines impensados Sos un espejismo de terror Me veo en tu silueta de amor Sos un espejismo de terror Prefiero nos quedemos Una piedra que se ablanda Una piedra que se ablanda Por tus manos ha pasado Se nos detiene un poco el tiempo En jardines impensados Sos un espejismo de terror Me veo en tu silueta del amor Sos un espejismo de terror Prefiero nos quedemos Prefiero nos quedemos La piedra que se abandona La piedra que se abandona La piedra que se abandona Gracias.